¡Ey! 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 ¡Sube la mano! ¡Baca la mano! ¿Vas a pedir micrófono? ¡Baca la mano por la derecha! ¡Baca la policía! ¡Sube la mano! ¡Baca la mano! ¡Esta es una onda! ¡Salsa! ¡Selic! ¡Enveja! ¡Enveja! ¡Baca! ¡Argasa aquí! ¡Yeto! ¡Shecky shakies! Rosalino! ¡Gaúr! ¡Argasa! ¡Ey! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y 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